La quinta edición del Gran Fondo de Nairo Quintana contará con las carreteras de Santander. Tendrá además cuatro modalidades de acuerdo a la distancia, las cuales son Gran Fondo, Medio Fondo, Retador y Mountain Bike. Claro que como siempre hemos hecho en nuestro Gran Fondo, es poder tener y traer a nuestros campeones de aquí de Colombia. Porque son las personas más cercanas y palpables del colombiano, del colombiano campesino, del colombiano de barrio, de todos los colombianos. Es la inspiración porque podemos traer europeos también, pero la gente se identifica con el que en realidad es mucho más palpable. Entre el 24 y 26 de noviembre se llevará a cabo este encuentro y se tiene previsto que participarán 4.000 ciclistas, entre nacionales y extranjeros. Se dan cita en este certamen ciclístico de alto nivel con profesionales y aficionados. Eso es lo que tratamos a través también de nuestros campeones de Colombia, poderles dar una inspiración más cercana y que se vea mucho más real para todos estos niños que se quieren inspirar para ser campeones. El encuentro ciclístico será un espacio familiar donde adultos y niños podrán participar. Se espera que al área metropolitana lleguen alrededor de 15.000 visitantes que dinamizarán la economía por medio de este encuentro deportivo. El recorrido lo he visto por videos, todo lo que me han podido enseñar, realmente es espectacular, parece un video de película y seguramente los que van a pasar por ahí se quedarán enamorados. Con todos los paisajes que hay y sobre todo el lago, ese espejo de agua que es impresionante, viéndolo desde las tomas aéreas es bonito, pues no me imagino estando ahí cerca. Sé que hace muchísimo calor, mucha humedad, así que tengo que venir a darme una vueltica antes y comenzar a darle consejos a todos nuestros participantes. Pero el principal consejo es que se entrenen muy bien y luego les seguiremos dando tics dentro de nuestras redes sociales. Nairo asegura que se encuentra en muy buena condición, tal cual lo demostró en los nacionales de ruta y solo espera volver a correr al lado de las grandes estrellas del ciclismo mundial.